Dios le bendiga, Dios le bendiga de una manera especial, bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Quiero bendecir de una manera especial a todas las personas que como siempre siguen en este ministerio y que hoy no será la excepción, vamos a estar como siempre trayendo una palabra, una enseñanza específicamente en este tiempo de tribulación, en este tiempo de desafío, en este tiempo en el cual hay una gran crisis mundial, global mejor dicho, es la primera vez en la historia del mundo en que el globo terráqueo en su totalidad se encuentra arrodillado ante una pandemia o una peste o una enfermedad, es la primera vez en la historia, porque la demás peste que han sucedido, estas han sucedido territoriales, territoriales, pero esta se ha expandido y ha arropado el globo terráqueo en su totalidad, en su totalidad. es la razón por la cual usted se preguntará por qué tantas personas están en las redes sociales predicando y hablando de tantos temas y de temas tan delicados. Bueno, quiero que entiendan que el mundo entero se encuentra en cuarentena, el mundo entero se encuentra en cuarentena, así que si estamos en cuarentena, damos gloria a Dios, porque para este momento de la historia, Dios no ha permitido a nosotros tener lo que es las redes sociales y las redes sociales no han permitido, no han dado la oportunidad de poder, aunque la iglesia, las cuatro paredes, se encuentre cerrada, pero la palabra de Dios por medio de las redes sociales, específicamente por Facebook, no está encerrada, podemos predicar y podemos enseñar, y siempre cuando estas cosas suceden, aparecen temas que abarcan, que acaparan la atención. En este caso, en este caso, hay un tema que está sobre el tapete, y es el tema de que, el tema del rato de la iglesia, rato de la iglesia, del cual no es lo que voy a hablar hoy, pero si le prometo que mañana a las nueve de la mañana, vamos a tener una transmisión de aproximadamente 120 minutos, hablando de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Así que, le pedimos que tenga paciencia, yo sé que muchos de mis compañeros ministros, a favor y en contra, han hecho terribles aportaciones, grandes aportaciones, sobre el tema en particular, y nosotros como maestro, nosotros responsables de esta, de la educación de esta generación, nosotros también queremos hacer una aportación, queremos hacer una aportación, y la estaremos presentando, mañana a las nueve de la mañana, y retransmitiendo a las tres y a las siete de la noche. Así que, usted debe estar preparado para eso. En realidad, hoy, quisiera hablar de este tema, porque dentro de la presentación y dentro de la temática de lo que es la defensa en contra y a favor del arrebatamiento de la iglesia, he observado a varios ministros, varios ministros a favor y en contra, que usan este pasaje como soporte para su doctrina, como un soporte para probar su teoría. Quiero decirle, como introducción, que usted puede tener una interpretación diferente a la mía, igual, viceversa, yo la puedo tener diferente a la de usted. Pero eso de que usted tenga una posición diferente a la mía, y la mía sea diferente a la de usted, no nos hace enemigos, ni nos tiene que llevar al terreno de faltarnos con respeto, de insultos, y decir cosas que no tienen nada que ver con el texto bíblico. Cuando un ministro se tralimita, y en vez de presentar argumentos teológicos, comienza a insultar, no porque esto es por revelación, no porque esto es para los que viven en el espíritu, esto es para los espirituales, y un sinnúmero de cosas, aunque usted no lo crea, son insultos. Son insultos de una forma defectiva, pero el que está del otro lado, el que está del otro lado, sabe que fue que a usted se le terminaron los argumentos. Amén. Entonces, hoy quisiéramos hablar del capítulo 14, capítulo 14 del libro de Juan, capítulo 14 del libro de Juan, y vamos a tomar como base los primeros seis versículos, los primeros seis versículos, sí. Juan 14 del 1 al 6. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que se están conectando y que están compartiendo el video, lo están compartiendo, porque aquí hay una enseñanza poderosa que ustedes no deben de perdérsela. Bien, dice el verso 1 del capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. Y el 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Cuando se añadieron los signos de puntuación a nuestra Biblia, cuando dice muchas moradas hay, se le puso un punto y coma, y sigue diciendo, si así no fuere yo, o lo hubiese dicho. Terminó. Ahora ponga atención la próxima división del texto. La próxima división del texto dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Oiga bien, tiene que entender que el texto, el verso 2, tiene tres divisiones, tres divisiones. La primera es que Jesús asegura, literalmente, que en la casa de su padre hay mucha morada. Eso es lo primero. En la casa de mi padre mucha morada hay. La parte B del texto dice, la parte B del texto dice, si así no fuere, yo se lo hubiese dicho. O sea, primeramente, te está diciendo, primeramente, yo, Rafael Polanco, te estoy diciendo en este momento, que mañana a la nueve voy a estar tratando el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y si así no fuere, que yo lo fuera a tratar mañana, pues yo se lo hubiese dicho también. O sea, Jesús está asegurando que yo hay morada, que hay morada, que ya está en la morada, que ya están. Ahora, la parte B del texto es donde creo que está el problema de interpretación. La parte B donde dice, voy pues a preparar, voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a detenernos aquí. Lo primero que usted debe de entender es que para poder comprender y entender este terrible e interesante capítulo de la Biblia, usted debiera de regresar un poco atrás y tener una reunión, ser partícipe o pararse frente a la mesa donde se encontraban los trece hombres celebrando la última cena. Es imposible usted entender y comprender Juan capítulo catorce sin usted ir y tener una relación directa con lo que fue el contexto de la última cena que es Juan capítulo trece. En este capítulo trece, aquí hay una escena bien interesante, aquí hay una escena bien poderosa, aquí hay una escena que llama la atención cuando Jesús en medio de la cena, en medio de la celebración, se levanta de su mesa, le lava los pies a los discípulos, vuelve y se sienta y cuando se sienta, dice que ese es el último día y que ya todo se va a terminar y que uno de los que está en la mesa lo va a entregar y que él va a terminar esa noche, va a ser entregado en manos de gentiles. Cuando los discípulos que han estado caminando con Jesús, que han estado por largo tiempo con Jesús y nunca habían comprendido, nunca habían entendido el misterio de la cruz, cuando terminan la cena, Judas Iscariote, antes de terminar, sale del recinto y se quedan solamente doce Jesús y los once. Cuando ellos salen de ahí y Jesús se dirige a lo que es el huerto de Getsemaní, entonces él observa que el semblante, él observa que el carácter, él observa la cara de su discípulo que se encuentran acongojados, se encuentran tristes, se encuentran en un estado anémico terrible y es entonces que Jesús se le acerca y le dice a ellos estas palabras, crean en Dios, pero también crean en mí. Estos once discípulos presentes en ese momento no tenían ningún problema ni nunca habían tenido problema en creer en Dios. Ellos nunca tuvieron problema en creer en Dios. El gran problema de estos discípulos era creer también en Jesús, creer también en Jesús. Así que cuando Jesús se le acerca y le dice a ellos, no se estuve vuestros corazones, claro, estaban turbados porque su maestro, su rabino, su líder, le dice que esa es la última noche que van a estar con ellos, le dice que esa es la última noche que todo va a terminar, quien no estuviera turbado. Si a usted le dicen una noticia que mañana, en la mañana, su madre, su padre ya no va a estar más con usted, obligado, usted debe estar turbado, usted debe estar acongojado, debe estar triste. Y bajo ese escenario, en esa condición, es entonces cuando el maestro le dice a ellos, crean en Dios, pero también crean en mí. Crean en Dios, pero también crean en mí. Ahora, cuando él le dice que crean en Dios y también crean en él, él le asegura algo. Él le dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuere, oiga bien, tiene que ir cortando el texto. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuere, usted debe de estar... O sea, es una cuestión de lectura. La primera parte es una afirmación de algo que es seguro y que es real. La segunda parte es lo que se llama un supuesto negado, donde Jesús dice, si así no fuere, yo se lo hubiese dicho. O sea, si no existieran las moradas, pues yo también se lo hubiera dicho. Ahora, Jesús agrega y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay algunos ministros que respeto mucho, respeto mucho, respeto mucho a su persona, aunque no estoy 100% de acuerdo en su interpretación. Pero jamás iré contra la persona de los ministros o del ministro. Mi punto es la interpretación. No tiene nada que ver. Las personas que lo han interpretado son mis amigos, mis conocidos, y merecen mi respeto. Porque así como yo estoy ahora mismo señalando la interpretación que yo hicieron, igualmente ellos lo hacen y señalan la interpretación que yo voy a hacer y la que yo hago. Y no hay ninguna maldad en eso. No, todo eso es normal, ¿ok? Ahora, ellos entienden e interpretan en esta lectura que Jesús está en el cielo preparando morada. ¿Morada para quién? Para nosotros. Algunos han llegado un poco lejos y han dicho que Jesús, como en su labor, su ministerio o en su asignación, que era carpintero, Jesús está en el cielo preparando los lugares a donde nosotros vamos a estar. Y como somos tantos, como somos tantos, se ha llevado bastante tiempo, alrededor de 1.990 años aproximadamente, y aún no termina para venir a buscarlo. Y que, en realidad, hasta que Jesús no termine de preparar todos los lugares donde nosotros vamos a estar, la iglesia, entonces Él no va a venir a raptarnos y llevarnos a estas moradas que estos ministros interpretan, que es en el cielo y que vamos a estar en el cielo con el Señor. Amén. Mire, cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo se lo hubiese dicho. Punto. Ahí usted tiene que cortar toda. Lo que pasa es que estamos leyendo una parte de un libro que se escribió en un rollo y que ahora nosotros lo encontramos cortado por parte. Cortado por parte. Si estuviéramos el rollo en la mano, no estuviéramos este problema. Cuando dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo se lo hubiese dicho. Mire ahora lo que dice. Jesús está en el huerto de ese maní. Está en el huerto, en frente de todos, de sus once discípulos. Y ahora, oiga lo que le dice. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿A qué lugar se está refiriendo Jesús? Si él dice que las moradas están, ¿por qué ahora dice que él tiene que ir a preparar el lugar? Y ahora añade y dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea, ¿cuál es el lugar que él va a preparar? Ya él dijo que las moradas están. Las moradas están. Ahora él dice que va a preparar un lugar. Y yo me pregunto, ¿cuál es ese lugar? Bueno, si usted se ubica en tiempo y espacio, se va a dar cuenta que Jesús está en la noche que va a ser apresado. Que es la noche, la parte de la noche del día 14 del mes de Nisán. O sea, la parte oscura, la parte de la noche del día 14 de Nisán. Porque en la parte clara, en el día, a la 3 de la tarde, hay un cordero que tipificaba a Jesús como el cordero de Dios. Que tiene que ser crucificado, sacrificado, perdón, a la 3 de la tarde. Ahora, Jesús se encuentra en la noche de ese mismo día. Y acuérdese que la noche llega primero que el día. Cuando usted está relacionado con lo que es el calendario hebreo. Ahora, siendo que Jesús está en la noche de ese día, en el huerto de ese maní. Donde va a venir Judas Iscariot, el traidor, con una turba a tomarlo preso. Entonces Jesús le dice a ellos que él va a preparar lugar. Ahora, muchos intérpretes han interpretado que cuando Jesús dice que va a preparar lugar y que Jesús va para el cielo. ¿A qué? A condicionar las moradas y preparar las moradas para que cuando nosotros seamos añadidos al cuerpo y nos reunamos con él. Después, en el arrebatamiento o en la resurrección, entonces ya los lugares ya estén acondicionados y listos. Eso es lo que muchos han interpretado. Ahora, de la única manera que nosotros podemos estar donde Jesús esté es si Jesús llega al lugar de la cruz. No hay otra forma de nosotros unirnos a él. De la única manera que nosotros podemos unirnos a Jesús es cuando Jesús vaya a la cruz y Jesús le dice voy pues a preparar lugar. Ahora, ese lugar que Jesús va a preparar no tiene nada que ver con el cielo, no tiene nada que ver con moradas, no tiene nada que ver con mansiones ni nada. Ese lugar tiene que ver con el martirio y la cruz y la cruz que Jesús va a morir por los pecados de todos nosotros y va a poner, va a romper la barrera, va a romper el tiempo, va a romper toda maldición que había. Y a partir de ese momento, a partir de ese momento, el Jesús que era el que el unigénito del padre, el único hijo del padre, cuando vaya a la cruz, cuando muera en la cruz, va a preparar el lugar para que él, en vez de ser el unigénito, se convierta en el primogénito y convirtiéndose en el primogénito, atrae consigo mismo a todos los hermanos. ¿A quién? Nosotros los que aceptamos el plan de redención y en ese lugar donde Jesús preparó, el lugar que Jesús preparó fue la cruz para que nosotros podamos estar entonces sentados en los lugares celestes juntamente con él. El lugar fue la cruz. El lugar no tiene nada que ver con el cielo, aunque está relacionado, no tiene nada que ver con el cielo. Voy, pues, a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros, ustedes también estén. Entonces el apóstol Pablo dice, y Pedro dice, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Jesús no tiene nada que ver con carpintería en el cielo, ni con evanitería, ni tiene que ver nada con herrería. Jesús no está construyendo nada en el cielo. Lo que Jesús tenía que hacer, lo construyó, lo hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario preparó Jesús el lugar en la cruz del Calvario. Porque él dijo en la parte A del verso 2 que las moradas ya están. Lo único que hay un puente entre las moradas y el hombre, y ese puente se llamaba Jesús. Y estaba relacionado con la muerte de Jesús. El puente, la separación, la separación que se rompió en el huerto del Edén. Esa separación que fue rota en el huerto del Edén. Jesús va ahora a la cruz. ¿A qué? A traer una reconciliación. Reconciliación. A traer el lugar de la qué? De la unión de nuevo. ¿Entre quién? Entre el Creador y las criaturas. Pero Jesús necesita ir a la cruz. Hasta que Jesús no vaya a la cruz, este puente sigue siendo roto. No hay un puente que lo una. La cruz es lo que une el puente. La cruz es el lugar. Y las moradas son las Jerusalén celestial que aparecen en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Donde dice que viene que descendiendo, alabado sea el nombre de Jesús, aparece en el capítulo 21 también. Que viene descendiendo y dice que trae galardones. ¿Galardones para quién? ¿Para quién son los galardones? ¿Para quién son los galardones? Jesús no está en el cielo preparando moradas. Las moradas fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo. Sería ilógico que la Biblia se destuviera a decir hoy que está preparando moradas porque entonces sería que Jesús y el Eterno tienen un plan B por lo que pasó en el huerto. No, no existe plan B. Ese plan siempre fue el mismo. El hombre pecó pero no agarró a Dios de sorpresa. Las moradas siempre han estado, siempre han existido, siempre han estado ahí, siempre han estado ahí. Y esas moradas no son para quedarse en el cielo. Esas moradas que no es más que la Jerusalén celestial es para ser habitada aquí en la tierra. Aquí en la tierra va a ser la habitación, las moradas de los redimidos aquí en la tierra. Cuando en la segunda venida de Cristo, cuando venga y descienda la Jerusalén celestial, esa será la morada de los redimidos. No será otro lugar, no será en otro planeta, no será en Venus, Malte, en ningún otro lugar. Las moradas celestial estarán en la Jerusalén celestial juntamente con los redimidos. Las moradas no son tocadas en el texto. Lo que se toca es el lugar. El lugar no tiene relación con las moradas. Repito esto. Las moradas son una y el lugar es otro. Morada, lugar. Preparar lugar, preparar lugar es ir a la cruz. Ir a la cruz y morir con los brazos extendidos. Aceptando a griego, a judío, a hebreo, a todos los humanos del mundo que vengan y acepten el plan de salvación. Si agarren de Jesús, llegaron al lugar. Repito. El lugar es la cruz. Todo aquel que acepta el plan de salvación y va a la cruz de Jesús está en el lugar. Ahora, el que llega al lugar tiene acceso a la morada. El que llegue al lugar, el que acepta el plan de salvación, del lugar que Jesús preparó, el lugar con su sangre, con su muerte en la cruz, entonces tiene la oportunidad de las moradas celestiales, que aunque dice celestiales es porque la Jerusalén está en el cielo, pero va a descender y va a estar en la tierra. Ahora, no es verdad que Jesús está como carpintero, ni como arfarero, ni como constructor en el cielo preparando ninguna morada. Él dijo, literalmente, las moradas ya están. La morada existe. Y si no existiera, yo se lo hubiese dicho. Punto. Ahí se acabó. Ahí termina la frase. Ahora, la próxima frase dice, voy pues, ¿a dónde iba Jesús? A la cruz. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que en el lugar que yo esté, también vosotros estén. Punto. Si usted quiere entonces analizar el verso 3, el verso 3 te conecta con el verso 14, con el verso 6. Y todo es una conexión que está relacionada, ¿con qué? Con lo que era la acción del sumo sacerdote. La acción del sumo sacerdote para traer, ¿qué? Una conexión entre el Creador y su criatura. Lo que el sumo sacerdote hacía, que era el puente entre el cielo y los humanos, Jesús ahora va a tomar esa posición. ¿A través de qué? A través de su muerte en la cruz, con su sangre. Entonces, Él toma esa posición. Y Jesús ahora es el puente, ¿entre quién? Entre el Creador y la criatura. Jesús no está en el cielo preparando morada para nadie. Las moradas ya fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo. No hay lugar en el cielo para construir una casa ni de blot, ni de madera, ni de nada. No hay lugar para construir una mansión, ni nada. El cielo no es lugar de mansión, no es lugar de casa. El cielo es un lugar espiritual donde habitan los espíritus. Y este lugar que Jesús va a preparar, no está relacionado con el cielo, aunque te conecta con el cielo. El lugar es la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, nosotros, los que antes estábamos separados, no unimos. ¿A quién? A nuestro hermano Jesús. Y así como Jesús era el unigénito, se convierte en la cruz, en el primogénito. Y todo aquello que aceptamos, el plan de salvación. Atención aquí. Todo lo que aceptamos, el plan de salvación. Entonces nos convertimos en el mano de Jesús. El mano de Jesús. Así que el unigénito se convierte en el primogénito. Y ya siendo el primogénito, ahora nosotros tenemos que acceso a lo que van a ser las moradas. Que están preparadas para aquel día, cuando Jesús venga en su segunda venida. Y la Jerusalén celestial descienda. Nosotros vamos a tener nuestras moradas en ese lugar. No tiene nada que ver con construcción. No tiene nada que ver con nada más. Las moradas ya fueron preparadas. Ya están listas desde antes de la fundación del mundo. Con esto, quiero también que usted entienda y quiero hacer una aclaración. Si usted cree que Jesús está en el cielo preparando una casa, una mansión, una morada. Sea de concreto, sea de madera, de lo que usted quiera. Nosotros no tenemos problema con eso. Esa es su interpretación. Lo único que le quiero aclarar a usted es que no se ponga a pelear conmigo ni con nadie porque alguien piense diferente a usted. Porque al fin de todo esto, lo que usted tiene que tener fe es que usted vaya a ser tomado en cuenta el día del arrebatamiento. El día que Jesús se manifieste. Lo importante es que usted crea que se va a manifestar dentro de 20, dentro de 30 años después que pasen ciertos eventos. Lo importante es tener fe y guardar los mandamientos. El que usted crea una cosa y cuando llegue el momento suceda otra, eso no lo va a usted a excluir de su salvación. O sea, si usted cree que la iglesia va a participar de la gran tribulación y su hermano al lado cree que la iglesia no va a participar de la gran tribulación y de repente sucede lo que a algunos le llaman el rato secreto. Usted se va a ir también si los dos están guardando, si los dos tienen fe y están guardando los mandamientos, los dos se van. Así que hay peleas que son innecesarias. Yo con el particular no la hago. Yo presento mis argumentos y le doy la oportunidad a cualquiera que si tiene algo que, algo mental que lo haga. Ahora bien, este sí es mi punto y aquí no, esto no lo negocio con nadie. Usted no puede venir a mi página a escribir, yo no estoy de acuerdo. Si usted escribe en mi página, yo no estoy de acuerdo y no presenta una antítesis, sea escrita o por video automáticamente a usted, yo no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque decir que no está de acuerdo es un deber, es un derecho que todos tienen. Pero usted tiene que acompañarlo de que debe de acompañarlo de una razón. Porque así todo el mundo está diciendo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Pero tú no estás de acuerdo en qué? Presenta tus argumentos. Preséntalo. Señores, estas redes sociales están para todo. Todas las personas pueden venir a las redes sociales, no hay restricción. Y hacer un video y decir, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo presento. Usted no tiene que pelear conmigo ni pelear con nadie. Usted venga, coge el mismo tema, Juan 14, verso 1, 2 al 6. Y usted presente una antítesis de ese tema. No tiene que mencionarme a mí, no tiene que mencionar a nadie. Venga y haga una apología de ese texto y preséntela. Pero tenga el valor, no nada más de decir, yo no estoy de acuerdo. Porque, ¿qué usted está diciendo con decir que no está de acuerdo? Comienzan a insultar, comienzan a despotricar, comienzan a descalificar. No, ¿por qué yo no estoy de acuerdo? ¿Por qué estos teólogos? ¿Por qué estos maestros que se la creen? ¿Qué toco los otros? No, esa no es la forma. La forma como se tumba una teoría, la forma como se demonta una teoría, la forma como se demonta una interpretación, es presentando que una antítesis o presentando que una tesis. La antítesis es la respuesta a lo que dijo fulano. La tesis es lo que yo creo que va a pasar. Entonces, no queremos discriminar a nadie, no. No, todo el mundo tiene derecho. De hecho, mi página es una página creada para hacer debate. Usted puede venir a mi página y puede exponer lo que usted crea. Usted lo puede exponer. Pero primero, no puede ofender a mis seguidores. No lo puede ofender. A mi contacto hay que respetarlo. Segundo, si dice que no está de acuerdo, tiene que presentar la razón por la cual no está de acuerdo. No solamente venir y decir, yo no estoy de acuerdo, y postear como chicle un verso bíblico ahí. No, si usted pone el verso bíblico, tiene que traer una apología, una presentación, una interpretación del mismo, en la cual yo pueda decir, espérate, lo que él está diciendo puede tener lógica. Y yo entonces quedarme mirando y comparando lo que ha dicho. Pero no solamente venir aquí a decir, primero, muchos vienen a insultar. No, porque esto es en el espíritu. Nadie usted, nunca usted ha interpretado la Biblia en el espíritu. Usted la interpreta en la carne. La Biblia se interpreta en la carne, con carne, con ojo. Es con ojo, con carne que se interpreta en la Biblia. No, porque de los débiles y de los decios nos sacó Dios para avergonzar a quién? A los sabios. Usted no avergüenza a nadie. Usted se avergüenza a usted mismo. Usted se avergüenza repitiendo esa palabra. No, que la letra mata. La letra puede matar tu ignorancia. Tu ignorancia. Pero la letra no mata a nadie. El que dijo que la letra mata fue el mismo que dijo. Le dijo a Timoteo que se encargara de la lectura, que se encargara de estudio. Es el mismo que dice que la Torah es un acta para redagüir, para enseñar, para instruir. Es el mismo. Así que no saquemos un texto de contexto. ¿Para qué? Para probar una teoría que yo tengo o hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Enfréntame, enfréntame. Haga una tesis por escrito. Haga una antitesis por escrito. O tenga el valor. Sea varoncito, sea mujercita. Y preséntese en la cámara con un video. Y nosotros entonces lo vamos a respetar a usted como tal. Porque aquel... Mire, hay una persona que presentó una tesis del rato de la iglesia. Y alguien me etiquetó en eso y dijo. Polanco, ven que te llaman. Y yo fui y dije. A esta persona yo lo respeto. ¿Por qué? Porque esta persona, aunque cree diferente a lo que yo creo. Esta persona se ha sentado y ha hecho ¿qué? Ha hecho un estudio profundo de lo que él cree y lo ha presentado. Aunque yo estoy en total desacuerdo con los versos que desde mi óptica fueron sacados de contexto. Pero yo tengo que respetar a esa persona. Primero, porque fue muy ético. Primero, porque usó respeto. Y tercero, porque se fajó a estudiar. Pero usted aquí venir. No, porque a mí me enseñaron esto. Y yo así lo creo. Y así voy a morir. Usted no tiene que decir nada en mi página. De hecho, usted está de mal en esta página. Yo tengo espacio para 16 personas. Y mañana lunes, ponga atención. Mañana lunes, antes del mediodía, voy a usar 200 espacios de esa persona que nunca dicen nada. A menos que de aquí a mañana lunes digan algo. Bendiciones, shalom. Jesús no está en el cielo preparando ninguna morada. La morada ya está. La morada está desde antes de la fundación del mundo. Jesús no está tampoco en el cielo preparando lugar. Jesús ya preparó el lugar en la cruz. El lugar fue preparado en la cruz. Y las moradas fueron preparadas antes de la fundación del mundo. Así que vamos a estudiar la Biblia. Tenemos tiempo ahora. No estamos trabajando. Estamos en cuarentena. La palabra cuarentena significa 40. Así que usted va a estar 40 días encerrado en su casa. Así que nosotros, lo que nos queda a nosotros. No se moleste porque personas estén saliendo 4 o 5 veces al día en las redes sociales. No se moleste por eso. El único lugar donde tenemos para volvandear es las redes sociales porque no se puede predicar por otro lado. Así que prediquemos, hablemos de la palabra. Enseñemos la palabra, pero repetemos las posiciones de los demás. Repetemos. Sin faltarle el respeto a nadie. Observe esta transmisión. Lleva 33 minutos y yo no le he faltado el respeto a nadie. No. Yo respeto lo que todo. Hay un amigo, oye bien, un amigo mío, que él cree que la iglesia se va en un rato secreto. Y yo le pregunté, ¿qué tú crees? No, yo creo que la iglesia es un rato secreto. Y yo mismo le dije, pues ¿sabe qué? Nos gustaría que tú presentaras un video. Y el joven, un joven estudiante, un joven brillante, brillante de verdad, se fajó y preparó un video y presentó una apología. Con respeto, con honra. Repetó a todas las demás y exigió que todas las posiciones sean respetadas. Y ese muchacho presentó una pieza terrible. Entonces, yo tengo que entender que esta persona hay que respetarla. Yo puse en mi página, en mi página, en esta página, ¿a quién? La predicación de un adventista, del gran pastor Esteban Hart. Este hombre es adventista y está en mi página. Está en mi página. Así que te invito a que tú tengas el valor de combatir esta enseñanza de las moradas, pero lo hagas con ética y respeto como yo lo he hecho. Bendiciones. Te amo. Espérame pronto, porque mañana el fuego alderá. Shalom.